Gustavo, bueno, ya formalmente como Secretario General, un día muy importante y la verdad que rodeados de compañeros del sindicato lleno. Sí, la verdad que sí, para mí es un día diferente, sí, porque bueno, ya a partir de hoy voy a estar en otra situación, voy a estar a la cabeza del sindicato y bueno, lo que representa también los compromisos y las obligaciones para seguir con esto, ¿no? Importante esto, ¿no? La cantidad de afiliados que se acercó para rodear esta nueva gestión. Sí, la verdad que sí, tuvimos casi un poquito más del 50% los que vinieron a votar, hoy porque también había otras obligaciones en los colegios que terminaron las clases, así que no pudieron venir muchos, pero hoy acompañan de estas formas en un brindis, conociendo a la nueva autoridad del sindicato. Así que, no, la verdad que contento, satisfecho, ¿sí? Pero siempre yo voy buscando más, más compromisos, es lo que les decía recién a los compañeros, que se comprometan más con el sindicato, que vengan, que pasen, que se tomen unos mates para saber cómo está el sindicato y acá van a ser bienvenidos todos. Bueno, importante también este aporte a la mesa navideña que se hace desde el gremio para todos los afiliados. Sí, la verdad que sí, siempre que, bueno, y más ahora que todo se fue de las nubes, pero nosotros seguimos cumpliendo y siempre vamos mejorando la caja navideña, siempre vamos agregándole un poquito más, porque sabemos que no alcanza, entonces siempre vamos poniendo un poquito más como para darle una pequeña ayuda desde acá del sindicato. ¿Cuáles se pueden decir que van a ser los ejes centrales de la gestión? Los objetivos van a ser, a ver, seguir en paritarias, no dejar que se caigan las paritarias, seguir en las paritarias que está muy bueno y que es un logro que hicimos este año 2018, en la cual nunca estuvo en paritaria en el Ministerio de Trabajos, junto con otros sindicatos y el municipio. Entonces para nosotros es muy importante. Gremialmente en eso, o sea, es un logro realmente que logramos seguir con la cláusula de gatillo, a ver cómo se va desenvolviendo, cómo podemos llegar a arreglar algo antes del fin de año con el municipio y tenemos que sentarnos a ver qué hacemos, porque la verdad no se nos comió todo el aumento, todo el arreglo salarial, se nos comió la inflación, así que bueno, vamos a tratar de arreglar un poquito mejor con el municipio. Bueno, gracias y felicitaciones. No, gracias y bueno, feliz fiesta para toda la ciudad de Río Grande. Lucio, bueno, mucha emoción, incluso por estas palabras de tu hijo, un reconocimiento de los afiliados, pero seguramente en particular esto de tu hijo te habrá llegado. No, sí, seguro, es mi hijo y uno más no pretende que el hijo haga esto, pero bueno, lo hace, lo ha sentido así y sabe la lucha que he hecho durante estos últimos 20 años que estoy en el sindicato y bueno, poner a partir de hace 8 años que estoy en la conducción del sindicato, he estado en la conducción del sindicato, perdón, y bueno, me ha tocado llevar adelante el dinero de los afiliados y lo hemos hecho con honestidad y trabajo solamente, y bueno, eso ha visto mi hijo durante todos estos últimos años, que no tan solo la lucha que veníamos haciendo de 20 años, sino también la honestidad como persona, me considero honesto, por eso lo repito. Así que, bueno, lo ha visto mi hijo y espero que mi hijo haga lo mismo que yo he estado haciendo durante estos 8 años, ser fiel a los compañeros, ser honesto y bueno, y trabajar solamente por los compañeros. Bueno, y seguramente los mejores deseos para esta nueva conducción. Sí, yo, como le decía, le he ayudado mucho a los compañeros para que pudieran armar la lista, para que se pudieran hacer todas las cosas bien, para que puedan seguir la continuidad de esta lucha que venimos haciendo ya de 20 años, que lo sigan esta gente, que bueno, que ya, que es nuevo, los compañeros que son nuevos, que sigan ellos. Nosotros ya, yo, que ya pinto cana, me voy a, ya he estado jubilado, así que bueno, digo, que sigan ellos la lucha, la continuidad es Morales, lo hemos ayudado para que el compañero sea secretario general y la continuidad van a ser ellos, así que mañana puede ser otro, pero bueno, por ahora hemos hecho, hemos puesto todo el esfuerzo para que sea Morales el conductor del sindicato. ¡Gracias por ver el video!